Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Hace días estaba en Pinterest viendo modelos preciosas con looks preciosos y me aparecieron este tipo de looks. Entonces dije, ¿por qué no intentar algo por el estilo? Pero después me di cuenta que no tengo delineadores en crema para hacer este tipo de looks o sombras líquidas. Tengo delineadores de Magic Mabel con muy bonitos colores, pero el tema con estos delineadores es que secan mate. Entonces como que está demasiado craqueloso en mi párpado y no me gusta. Entonces busqué maneras de cómo hacer delineadores o pigmentos líquidos con sombras. Ojo, siempre puede haber otra opción un poquito más segura que es hacer con un tipo cut crease con corrector o con base y sellar con tu sombra. Adquirir sombras líquidas o delineadores en gel para este tipo de looks creo que también sería muy seguro. Pero la opción que yo encontré en mi caso no me da miedo, problema ni mucho menos. Pero si tienes tu ojito sensible te recomiendo que a lo mejor tengas mucha precaución y a lo mejor no uses esta técnica. Me ignores. Solo tengan mucho cuidado. Si lo van a hacer tengan mucho cuidado. Entonces ahora sí ya les voy a platicar ¿Qué me voy a hacer? Es que voy a hacer un pigmentito medio líquido pastosito para poder aplicarlo en mi párpado de manera muy uniforme. Y esto va a ser con alcohol. Alcohol y sombrita hecha polvita. Les recomiendo que sea una paletita que a lo mejor no vayan a extrañar mucho porque pues vamos a raspar la sombrita. Yo voy a estar usando Urban Decay Electric. Esta hace mucho tiempo se me quebró. Entonces pues ya casi no la uso. En esta ocasión voy a estar utilizando esta sombrita que se llama Gonzo. La vamos a raspar en pues una superficie. Algún espejo, alguna tapita plástica, algo que puedas usar para depositar ahí el polvito y hacer tu mezcla y un poquito de alcohol. Ojo, para que sea un poco más seguro para todos no vamos a vertir el alcohol en la sombra. Ahorita vamos a llegar hasta ese punto. Lo que voy a hacer ahorita es que yo ya preparé mis ojos con tantito corrector. Solo voy a dar un poquito de color en la parte de arriba para que no sea como que tan plano. Un poquito de dimensión. Y voy más o menos a sketchar por donde quiero que pase mi sombra delineado todo. Voy a tomar una sombra cafecita clarito. Esto nada más para dar un poquito de definición a mi párpado. No voy a hacer como mucha transición ni nada. Solo un poquito de color. Que no se ve así como que tan plana la cosa. Con una sombrita también café yo creo. O algún lápiz, algo por el estilo. Puedes delimitar el área para que sepas donde vas a aplicar tu sombrita. Yo lo voy a hacer con una brochita angular y una sombrita café. No hay tan igualos. Entonces está un poquito más como hacia el huesito. Y luego como adentro y hacia abajo. ¿Ves? Por ese tipo que no puedo hacer ese tipo de looks. Porque mis huesas están diferentes. ¿Así? 80 años después creo que lo logramos. Es lo más parejo que lo voy a poder hacer porque estoy muy huesuda aquí. Mis huesos están diferentes. Por ende la forma de mi ojo es diferente. Ok. Ahora. Lo que nos truja es chencha. Vamos a raspar. Yo voy a estar utilizando esta sombrita que se llama Gonzo. de Urban Decay Electric. Entonces con una spoolie voy a raspar. Y lo depositamos en nuestra tapita, recipiente, etc. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar un poquito de alcohol en la tapita. Y vamos a tomar una brochita pequeña, precisa. La dipeamos en el alcohol. Solo la humedecemos. Y con esto vamos a tomar la sombrita para formar una pasta. Y ahora sí con esto vamos a maquillar el ojo. Tengan mucho cuidado que este producto no les entre en el ojito. Digo, a lo mejor son recomendaciones muy obvias, pero en verdad tengan mucho cuidado. Y esto va a secar. Entonces probablemente les vaya a quedar alguna manchita en su párpado. Desmaquillense muy bien. No se asusten si se queda ahí pigmentadito. No pasa nada. Vamos a esperar unos segunditos a que esto seque. Vamos a hacer lo mismo en este ojo y esperemos que quede igual. Después como de 7 horas para que quedaran lo más parejo posible, quedaron así. Entonces voy a tomar un poquito de la misma sombra con mi dedito o con una brochita. O con lo que más fácil se les haga. Y solo voy a sellar muy bien. Ok, voy a hacer el resto de mi maquillaje fuera de cámara. Base, corrector, pestañas, todo, todo, todo lo que falta. Y regreso para toques finales. Ok, ya regresé. Y este es el look de hoy. Lo único que voy a hacer es que voy a agregar una sombra satinadita en mi lagrimal. Voy a agregar un poquito del iluminador de Bisú. Solo para dar un pop de luz en mi lagrimal. No puse nada por la línea inferior de mis pestañas. Ni siquiera maquillé mis pestañas inferiores. Solo apliqué pestañas postizas, base, corrector, rubor, todo esto. Todo el maquillaje del rostro. Y este es el look de hoy. Es algo un poquito medio artístico. Porque así está como obje. Pero sí me gusta. Obviamente no es por la vida así. Pero así con tu ojito abierto y todo. Como que se ve bien cute. Yo sí iría así al guano. Dice mi hermana que ella sí andaría así por la vida. Entonces, bueno. Por favor, por favor, por favor. Tengan mucho cuidado si recrean este look. Que no les voy a entrar. De este producto a su ojito. Recuerden que es alcohol. Aunque sea una mínima cantidad. Pero tengan mucho cuidado. Si tienes tu piel sensible. Tus ojos sensibles. Trata de evitar esta técnica. Hay líquidos especiales para hacer este tipo de trabajos. Yo los conozco como Mixing Medium. Pero no sé qué otro nombre tengan. El punto es de que hay productos especiales para hacer tus sombras líquidas. Hay sombras líquidas. Hay sombras en gel. Hay delineadores de diferentes tipos de colores. Puedes hacer un cut crease con un corrector y después sellarlo. Esta es una técnica que yo quería probar, utilizar. Y si te sirve, adelante. Solo por favor, por favor, por favor. Ten mucho cuidado. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA. En Facebook, Instagram, Twitter. Y en mi canal en YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. All right. Bye. ¡Suscríbete!